¡Qué calorcito, ¿no? ¡Qué calorcito, ¿no? Señora Vicente Andente, señores concejales, tribunos de cuenta, autoridades religiosas, padre Gabriel, autoridades judiciales, policiales, de empresas, de instituciones, funcionarios municipales, ciudadanos ilustres, familias, vecinos, ciudadanos y ciudadanas de Arroyito. Muy buenas noches a todos. Y les digo realmente el calor y el barrijo un año atrás cuando arrancábamos las sesiones era impensado. Hoy están compartiendo este acto, pero tiene que ver con el inicio de un año legislativo. Y por eso vengo a dar apertura a las sesiones ordinarias del cuerpo en este histórico año, inesperado por el mundo entero. Hace poco menos de un año, los argentinos, al igual que los ciudadanos de todo el país y de la región, fuimos sorprendidos por un nuevo virus, el COVID-19, que hasta ese momento tenía la característica de una rareza. Por eso el 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud lo declaró como pandemia. Un virus que circulaba por la mayoría de los países del mundo, causando una enfermedad que en muchos casos producía la muerte. El 20 de marzo del año pasado, el presidente Alberto Fernández declaraba por decreto nacional el aislamiento social y obligatorio, prohibiendo la circulación de personas, suspendiendo las clases, cerrando los comercios e industrias, paralizando el transporte público, cerrando la frontera, cancelando el tráfico aéreo hasta el 31 de marzo con la necesidad de prepararse para recibir de manera articulada el embate de un monstruo desconocido. A partir de ahí, ya nada volvía a ser igual que una semana atrás, ni en Arroyito, ni en la provincia, ni en el país, ni en el mundo. Todos nos convertimos en protagonistas y víctimas de una historia cuyo fin todavía desconocemos. Consejales, vecinos, considero necesario hacer esta breve introducción para poner en contexto esta nueva realidad que nos obliga y nos obligó al Estado, en todos sus niveles y al conjunto de las organizaciones sociales, a readecuarnos, a rediseñar acciones estratégicas y políticas en un escenario complejo, con un margen de maniobra cotado y con los recursos económicos por el suelo. En la medida en que fuimos aprendiendo a convivir con el virus, todos fuimos incorporando acciones que hacen el cuidado personal y colectivo de nuestra comunidad. Por eso, el primer reconocimiento es para los vecinos que actuaron con responsabilidad siguiendo las recomendaciones dispuestas por el ámbito sanitario y, por supuesto, al personal de la salud, que con escasas herramientas, con información acotada y con una organización que adolecía de fallas estructurales, enfrentó de manera valiente una lucha despiadada y desigual frente a un enemigo desconocido. En ese mismo sentido, también quiero valorar el trabajo de muchos empleados municipales, de las fuerzas de seguridad, de las autoridades y miembros de las distintas iglesias y cleros religiosos de nuestra ciudad, de personal esencial y estratégico, de las instituciones y las empresas que a través de su gente contribuyeron con valentía a enfrentar la pandemia en nuestra ciudad. Un año atípico, un año donde la responsabilidad social y el compromiso político e institucional se hizo más visible que nunca. Un año al que nos hicimos cargo desde el primer día, ese 20 de marzo que se declaró por decreto nacional. Y hasta hoy lo seguimos haciendo, tal cual como corresponde, poniendo en primer lugar la salud y preparando a toda la ciudad para combatir y erradicar definitivamente esta pandemia. apelando desde el primer día a la responsabilidad social para generar conciencia y traccionar en conjunto con cada institución y cada empresa, cada comercio para evitar los contagios. Trabajando en conjunto con el sistema público y el sistema privado de salud. Es por eso que también debo agradecer a las clínicas, al Colegio Médico y a todos los representantes de la salud de Arrodit, Arrodit ya sean públicos o privados. Al sea, al ADA, que lo transformamos en seda para que pudiéramos debatir, discernir y enfrentar cada una de las acciones que se fueran dando. Aún cuando a muchos vecinos no los convencían, cuando a muchos los podían cuestionar, la prioridad nunca dejó de ser cuidar la salud y la integridad de cada uno de los arroditenses. La pandemia y las medidas dispuestas seguramente privaron a una enorme cantidad de familias de sus ingresos, generando recesos, pobreza, pérdida de empleo, destrucción de fuentes de trabajo, desaparición de negocios y actividades que aún en un gran número de casos todavía no se pudieron recuperar. Otras quedaron en el dolor de no haber podido dar el último adiós a los seres queridos. Un año que nos dolió porque nos golpeó ante una situación sanitaria, por eso quiero acompañar a cada una de las familias de arroditos que han perdido un ser querido durante este año. Señores concejales, sobre esta realidad estamos parados, por eso me atrevo a decirles que no hay margen para las diferencias políticas cuando la lucha demanda unidad de criterios y acción en beneficio de los vecinos. En pandemia no se define el futuro político de nadie. En pandemia solo se defiende la vida como el principal bien natural de los seres humanos. Para resumir algunas de las acciones que llevamos adelante durante este año donde sin ninguna duda estuvieron lo que dije recién o la introducción la lucha por la salud la lucha contra el virus la lucha por resistir en esta ciudad donde creo que fuimos ejemplos y las estadísticas lo marcan pero que aún tuvimos que lamentar muchas cosas tristes y lo digo en lo personal porque también me ha tocado desde lo más cercano pero la salud y otro de los servicios que también tuvimos que trabajar muchísimo que es el tema del agua potable donde nunca dejamos de trabajar paralelamente con la pandemia trabajar en programas y en acciones para definitivamente erradicar este problema en la ciudad que gracias a Dios lo ha dado el crecimiento y el desarrollo pero que estamos dispuestos y estamos en el camino de que en este 2021 junto con la obra de desagüe que ya viene de otra gestión van a ser los pilares fundamentales también de la acción de gobierno como lo fueron en el 2020 pero no puedo no iniciar hablando de la salud se preparó el sistema de salud completo sin dejar de atender las necesidades continuas de la salud de nuestra población digitalizamos el servicio de radiología se adquirió un equipo de foro de audiología con aportes de una institución local se ampliaron los horarios de atención médica y consultorio por la tarde con la posibilidad de incorporar más profesionales se incorporó la atención de cuatro especialistas para dar respuesta a una propuesta también para que la gente pudiera tener acceso a los requisitos del carnet licencia de conducir como así también las distintas especialidades para los certificados escolares que se están dando en este momento establecimos convenios para mamografía y ortopantograma gratuitos firmamos convenios con APRO para la atención en el hospital hoy nuestro hospital atiende todas las obras sociales que a pesar de que cuenta con un convenio con una clínica privada también el hospital está abierto para atender cualquier necesidad de nuestros abuelos de nuestros jubilados se abrió la residencia de medicina general y familia y que contamos por primera vez con residentes en nuestra ciudad se realizaron también reparaciones de edilicia y acondicionamiento en el hospital con aislamiento con salas de aislamiento con reacomodamiento y readecuaciones a las nuevas situaciones el hospital municipal que tenemos hoy lo hicimos más allá de la pandemia lo hicimos superando las dificultades que implicó la preparación de la pandemia consultorio respiratorio para la atención COVID guardia médica permanente que funciona aún hoy con médico únicamente destinado a la atención del COVID nos referenciamos a nivel regional como hospital de atención de COVID-19 se modificaron los bloques 5 y 6 para la creación de sala de aislamiento que hoy funcionan como una terapia intermedia se logró equipamiento para el traslado de pacientes aislados en ambulancia por eso logramos que más de 90 vecinos de Arroyitos fueran recuperados en nuestro hospital del COVID-19 la puesta a punto del quirófano y de la unidad de terapia intensiva de esta manera hemos ampliado muchísimo la cantidad de personas que concurren al hospital brindando mayor atención no sólo a nuestros vecinos sino a toda la región por la que pusimos el gran esfuerzo en nuestro hospital y que más allá que podamos decir no son de Arroyito la salud en todo el país es gratuita y nuestro hospital no deja de ser ese modelo en el área de desarrollo social economía y empleo sin duda que la pandemia afectó grandemente la economía poniendo en riesgo el sustento económico cotidiano de las familias por eso desde el municipio hemos trabajado fuerte en el desarrollo social y en políticas de inclusión social de diversos aspectos con el objetivo general de generar mayor igualdad mayor acceso por parte de los más vulnerables de los trabajadores y trabajadoras de los emprendedores y de los que invierten en Arroyito se incorporaron a más de 120 alumnos al programa PICOR que se debió readecuar desaparecieron los comedores en la escuela y el PICOR se hizo a través del área municipal en conjunto con el área de educación a través de módulos especiales que venían con una dieta especial acordada del Ministerio de Educación por eso llegamos a casi mil alumnos que fueron beneficiados mensualmente por el módulo de PICOR se realizaron vinculaciones a través del programa de entrenamiento para el trabajo brindando posibilidad de aprendizaje a 151 beneficiarios todo esto durante la pandemia y durante los cuidados estrictos que nos exigía el COVID-19 además se trabajó por la inclusión laboral incorporando a 6 personas con discapacidad en empresas locales y pensamos seguir en este camino se entregaron 14 subsidios de 60 mil pesos y se encuentran con incursos en el marco del PEI 9 beneficiarios más se puso en marcha el programa municipal fortalecer de créditos reintegrables para emprendedores con 3 meses de gracia y que ya llevamos 19 emprendedores beneficiados trabajamos en conjunto con las instituciones religiosas educativas centros vecinales clubes y comercios para brindar ayuda alimentaria de gas leche acceso a la salud de más familias unificando datos entre cruzando datos e información con todas las instituciones que se realizó en pandemia y que también tenemos que decir este trabajo en conjunto se realizó por primera vez y creo que también tiene que ser un mensaje para los arroditenses de cómo aprender a trabajar en conjunto y lograr obtener mayores logros algunos de los datos se realizaron más de 16 mil atenciones personales en el área de acción social y empleo en total hemos invertido para fortalecimiento económico local y se ha puesto en circulación para la activación del mercado de arrodito casi 5 millones de pesos 4 millones 900 mil pesos se creó el banco de medicamentos con recetas en la farmacia del hospital y donde también obtuvimos importantes donaciones para dar respuesta a lo que tiene que ver con la posibilidad de que los vecinos tengan acceso al medicamento se puso en marcha el servicio de traslado de personas con turnos médicos incluidos pacientes crónicos a la ciudad de San Francisco y a la ciudad de Córdoba más de 350 personas se han trasladado a distintos puntos para estudios médicos y para tratamientos médicos durante este año de pandemia donde el transporte público no existía el municipio estuvo dando respuesta para las personas y como si no fuera poco tuvimos la suerte de por primera vez en la historia generar un registro de proveedores confiable transparente que permita la participación de todos donde muchísimos rubros se vieron favorecidos porque el municipio trabaja de manera igual con distintos proveedores llamando a concursos licitaciones solicitando presupuestos por medio del cual nos referenciamos por el buen manejo de los recursos y el ahorro generado en este rubro con el nuevo sistema que a partir de este primer día de este año que arrancó sin duda vamos a seguir fortaleciendo el compre rodito el compre local que las empresas puedan trabajar con los recursos que el municipio hace a través de obra puedan hacerlo las empresas locales por supuesto que vamos a controlar cada uno de los casos para que beneficien a la ciudad y que también los comercios y las empresas se vean beneficiados en el área de ambiente cumplimos con una promesa de la campaña y que muchos anhelábamos se plantaron 1500 árboles en el año se entregaron 2500 kits de semillas se realizaron cortinas forestales tanto en el sector sur en el sector norte como así también en los centros vecinales y en las plazas adherimos al manual de gestión responsable de productos químicos y biológicos de uso agropecuario y promoción agroforestal en áreas urbanas del ministerio de agricultura de la provincia se creó la comisión de apoyo al refugio canino y se reabrió el centro de zoonosis acordando con todos los veterinarios de la ciudad para realizar castracciones de animales en la vida pública y para la atención del refugio canino todos sabemos que en esta materia en el cuidado de los animales y la mascota falta mucho por hacer por eso en todos puntos la responsabilidad de cada uno debe ser todos los días tratar de ayudar y de colaborar a que podamos resolver el tema de los animales en la vida pública porque sin duda son parte de uno de los mayores reclamos como vecinos pero también de defensa y cuidado y responsabilidad como vecinos en deporte y cultura sin duda que tuvieron marcado por la recesión al igual que la guardería la biblioteca el museo que no pudieron abrir que pudieron trabajar recién la última parte en algunos de los casos pero se puso en marcha la escuela de verano logrando integrar a la curva y al fuertecito así como a personas con discapacidad por primera vez en la historia además activaron los centros vecinales dando cursos a nuevos programas municipales el deporte en tu barrio que implicó el trabajo conjunto con cada centro como así el programa cultura en tu barrio en el área de discapacidad lo repetí el primer día que asumimos creamos la oficina de discapacidad y accesibilidad para la atención personalizada de personas con discapacidad familiares y profesionales no solo que se incorporaron profesionales sino que tuvimos la posibilidad de mejorar el sistema de trámite para lo que es el carnet de discapacidad el certificado de discapacidad y también la gestión de pensiones que en el último tiempo han comenzado a lograrse a ver los frutos y que es algo que vamos a continuar y que necesitamos que el boca a boca de los vecinos haga que podamos tener un registro certero exacto de las necesidades de nuestra ciudad por eso la comisión municipal de discapacidad después de muchos años se permitió rearmar y ahora formamos parte de la red departamental y provincial de discapacidad se implementó el programa de detección oportuno de dificultades en niños menores de 4 años el programa de rehabilitación basado en la comunidad y el programa promover la igualdad de oportunidades en el empleo en educación recientemente trabajamos en conjunto con cada institución educativa para la vuelta a las clases fue sin duda la espera más larga la educación los docentes la vuelta a clases se están brindando o se han brindado en estos días los insumos necesarios termómetros para el protocolo de ingreso de cada escuela y también se está realizando el testeo a más de 900 docentes en la primera semana de clases lo vamos a ejecutar quizás los tiempos no lo dieron pero el consejo cerca del final de sesiones autorizó por ordenanza la posibilidad de que nuestra costanera pueda transformarse definitivamente en un área turística pero no descansamos ni aún en pandemia quiero felicitar a todas las áreas que trabajaron pensando en recuperar la costanera y fundamentalmente a los involucrados hoy podemos decir que mucha gente desafió la pandemia o el aislamiento y se vino de otros lugares a nuestro río pudimos ver después de muchos años gente acampando en nuestra ciudad y simplemente fue una muestra de lo que podemos hacer por eso arroditense en el tema turismo tenemos mucho por hacer mucho y mucho trabajo para nosotros el concepto de la jubertud fue otro de los puntos que tampoco pudo relacionarse con el proyecto o el plan de acciones que tenía porque también la pandemia nos alejó de esa posibilidad pero se readecuaron trabajando en el punto digital brindando la posibilidad de que para todo tipo de personas pudieran realizar trámites provinciales nacionales a través del sistema online cuando iniciamos la pandemia y veíamos que en la primera etapa más de 100 empleados no podían trabajar por distintas circunstancias por tener mayores de 60 años por algunas enfermedades o algunas patologías que no lo podían hacer sin duda que quedaban como lo dije recién áreas que estaban fuera de esa posibilidad es que creamos el centro de estadística este centro de estadística que nos permite tener datos importantísimos en el cual se relevaron desde los medidores de aguas en 11.750 viviendas y los comercios de nuestra ciudad datos que vamos a trabajar en conjunto con el centro comercial donde ya hemos avanzado en una reunión y donde queremos trabajar pensando en el beneficio de los comercios en que esta situación que hemos vivido nos sirva para sacar la fortaleza de cada uno de los comercios de Roditense por eso hemos relevado 3.650 comerciantes también el relevamiento del alumbrado público el cordón puneta el arbolado público el arbolado público nos permitió incluir dentro de la tasa de los servicios una quita del 5% en la tasa del descuento a las viviendas que tengan los dos árboles con la intención y con la idea de trabajar mancomunadamente con el área de ambiente de dar respuesta a una demanda que es el cuidado del medio ambiente y también enbedecer y cuidar el frente de nuestra casa el agua lo dije recién que había sido una prioridad y sin duda que el plan integral de agua hoy en esta primera instancia fue concretar o que podamos concretar las perforaciones de dos pozos uno en el norte que ya lo tenemos está muy cerca de terminarse la obra ya se ha llegado a los 220 metros de profundidad el agua está en perfectas condiciones solo hace falta todo lo que tiene que ver con lo eléctrico y con todo lo que tiene que ver con la instalación de las bombas donde la cooperativa también está haciendo un trabajo importante porque necesitamos una capacidad de línea eléctrica importante que no se encuentre en ese sector y que sin duda nos va a llevar unos días por eso pedirle a cada uno de los vecinos que han sufrido la falta de agua en este tiempo pedirle disculpas pero que sepan que estamos preocupados involucrados y comprometidos en resolver esta situación como así también en el sector sur donde nos encuentra el mayor desarrollo de lotes de terrenos de familias y en el cual tenemos un solo pozo de agua y que sin duda la instalación del segundo pozo va a ser motivo de este 2021 también buscando que el aporte privado el inversor privado que venga a la ciudad también así como viene a ganar plata o pueda ganar dinero también va a tener que comprometerse en los servicios esenciales de la ciudad y el agua para nosotros al igual que la salud es uno de los servicios más importantes de la ciudad el servicio público sin duda que nunca Jesús sin duda el secretario de servicios Ricardo nunca pararon porque los servicios de poda de recolección domiciliana nunca se detuvieron ese otro agradecimiento a todo el personal que ha trabajado en esa área en ese servicio indispensable como no son todas las áreas de servicio que presta el municipio como lo es el de los espacios verdes que sabemos que por ahí viene en época de invierno en que el despasto está bajo y cuando viene el verano nos lleva puesto porque una semana de lluvia nos hace cambiar toda la planificación y que hoy estamos también dando respuesta a todas las escuelas para ponerlas en condiciones después de un año que no tuvieron actividad por eso se incorporaron 25 personas se armó una cuadrilla de 25 personas con 25 motos guadañas para el área de espacio verde en el cual también se están dando respuestas en un servicio que está muy ligado a lo que vemos y a lo que cuestionamos pero también en esto nosotros desde el área de estadística hemos detectado que hay muchos privados que tienen lotes y que valen mucha plata esos lotes y que se deben cortar el pasto ellos por su mismo y así generar trabajo para personas que trabajan de eso y no dejar librado a que el municipio lo realice por eso la señora jueza la señora jueza tiene todas las facultades para actuar en los casos que se crean necesarios donde la parte privada no se haga responsable de lo que es el mantenimiento de los espacios verdes y lo que significa por ende la mareza los mosquitos el dengue las distintas cantidades de reclamos que existen por eso el todo junto debe estar en todos lados en cada rincón de la ciudad y después les tengo que decir lo que quizás cada gestión ha planteado reducir los costos poner en marcha el taller municipal poner en marcha el lavadero municipal y con recursos propios tratar de reducir costos de mantenimiento la municipalidad de Arroyito tiene una gran flota de vehículos y de maquinaria que en muchos de los casos ya tienen sus años pero que más allá de los años trabajan prácticamente las 24 horas los camiones se baja uno y sube el otro entonces también eso demanda un gran trabajo del personal de taller y del corralo municipal en el tema cloacas una obra que tuvimos la suerte al inicio de la gestión de poner en marcha de que el vicegobernador nos visitara y que se pusiera en marcha hoy les puedo decir que está más del 70% la obra de la red troncal y el compromiso para adelante es que esta obra se pueda transformar en red domiciliaria para todos los vecinos del sur seguramente se va a estar inaugurando en este año pero que el gran desafío es el trabajo en conjunto sin duda Arcor, Cepal, Municipalidad han sido los referentes y no puede ser diferente en esta ocasión donde la obra de cloacas podamos avanzar para que los vecinos de toda la ciudad por igual puedan tener acceso al mismo beneficio también todos lo pudieron ver los que han ido al río los que circulan por la air se está trabajando sobre un paseo de la air que tiene un alto porcentaje de avance un paseo de comunicación para dar posibilidad a la gente que camina que circula que practica actividades para que también se vaya a ir ganando todo lo que tiene que ver con nuestra costanera lo mismo con las cuadras de pavimento que se han hecho hemos hecho 20 cuadras de pavimento en pandemia un logro que hablábamos con el presidente de Cepal casi impensado uno mira los números y cuenta las calles y dice 20 cuadras en pandemia ¿cuánto podemos hacer si no estuviéramos en esta situación? pero también la Cepal necesita que las cuadras que se aprueban por ordenanza no sean los que paguen no sean dos o tres sino todos los que firman la planilla o todos los que acceden al pedido del pavimento pero queremos trabajar en el pavimento en las calles prioritarias en las calles que tienen el alto porcentaje de pago pero también en las calles necesarias para mostrar nuestra ciudad y que son las arterias las avenidas que tenemos a nuestro alrededor como Careto Boeto Bernardi que sin duda nos dan la posibilidad de que el que viene pueda mostrar y pueda ver y conocer nuestra ciudad se creó el Consejo de Administración de Patrimonio Histórico de la Ciudad un proyecto de ordenanza de la gestión anterior que realmente tiene que ver con cuidar lo nuestro Arrodito ha crecido de golpe y por ahí hemos descuidado en mucho tiempo lo que eran los edificios históricos hemos descuidado nuestra historia esta ordenanza y este Consejo va a tender a preservar lo que hoy tenemos en pie lo que hoy tenemos no coartando la posibilidad del que viene a invertir sino manteniendo la fachada la estructura para que también podamos ser parte de nuestra historia acordamos también con inversores privados y de nuevos loteos llevar al Consejo una ordenanza una ordenanza para la regulación de las obras de infraestructura como lo dije recién lo que planteaba los grandes inversores que vengan van a tener que hacer un aporte para resolver los problemas que seguramente a futuro vamos a tener y que en muchos de los casos como el tema del tránsito de la circulación de los vehículos hoy lo tenemos sin duda que las obras como agua gas cloacas son indispensables pero también el tránsito y la circulación son acciones que las queremos plantear en conjunto con cada uno de los que viene a invertir como así también la obra de desagües no queremos que en el sur tengamos que a lo mejor no estamos a lo mejor no lo podemos ver muchos de nosotros digo personal pero que no cometamos errores en el sur de obras de desagües que después dentro de 20 25 años tengamos que terminemos el norte y tengamos que empezar a renegar con el sur donde hoy lo podemos hacer a través de proyectos sustentables y proyectos que tengan que ver con desagotar las calles directamente por cada sector sin afectar o sin tener que realizar una obra de infraestructura posteriormente con el tema vivienda hace muy pocos días se entregaron 32 viviendas de plan casa y casa social se continuó con el plan que se inició en el 2010 y que ya se iniciaron están al inicio 16 viviendas más vamos a realizar 60 viviendas en estos 12 meses de gestión vamos a realizar 60 viviendas como la etapa siguiente del plan casa y casa social establecimos con éxito también en el tema vivienda una moratoria una refinanciación de deuda del plan casa y casa social donde nos permitió generar mayores recursos y disminuir la mora todos sabemos que el que se va a vivir a veces le cuesta pagar o prefiere terminar el garaje poner la pileta o hacer otras prioridades en esto lo dije el día que inauguramos como lo ha dicho seguramente el intendente anterior en cada inauguración el compromiso no termina el día que te vas a vivir el compromiso va a terminar el día que termina el plan y que todas las familias tengan su casa por eso también esto tiene que ver con apelar a la solidaridad y al compromiso y a la responsabilidad de cada uno y que vamos a seguir con un nuevo plan que sin duda hoy estamos no trabados pero estamos demorados en lo que tiene que ver con la adquisición del lote porque estamos buscando alternativas que sean razonables los valores Arrodito tiene lotes de terreno muy alto todos saben lo que cuesta hoy cuesta más comprarse el lote que hacerse la casa por eso queremos que la municipalidad en el buen sentido haga buenos negocios y que pueda dar la posibilidad de los planes de lote para que cada uno pueda volver al esfuerzo propio de poder hacerse la casa ayudados a veces por el patrón donde trabaja ayudados por el vecino ayudados por un familiar o ayudados por la municipalidad pero tenemos que hacerlo con esfuerzo propio esa va a ser la manera que nosotros podamos achicar la brecha de más de mil personas que necesitan un techo propio que hoy alquilan o pagan un alquiler y que con un esfuerzo en conjunto sin duda vamos a reducir esa brecha pero lo tenemos que hacer todos juntos pusimos en marcha el área de obra privada que al inicio de la gestión o anteriormente formaba parte de la Secretaría de Obras Públicas por eso esto nos permitió armar un equipo técnico con CEPAR y bomberos para la aprobación y habilitaciones de obras privadas en diferentes escalas y la provisión de servicios brindando de esta forma más seguridad y mayor cumplimiento de la reglamentación de las obras privadas se dio inicio al proceso periódico de inspecciones en obras privadas incorporando pasantes estudiantes de arquitectura para que se formen en el municipio esto también tiene que ver con la planificación de la ciudad el control de la obra privada y la no construcción deliberadamente en cualquier sector sin respetar niveles sin respetar en muchos casos las normativas vigentes nos va a dar la posibilidad de ir ordenando cada rincón de la ciudad sabemos que lo que hoy está hecho sin duda es muy difícil cambiarlo o simplemente podemos retocarlo o mejorarlo pero lo que se está por hacer por eso apelamos a que cada uno de los vecinos que tenga que construir que vaya al municipio a consultar si tienen que comprar un lote vayan a consultar si ese lote está en regla para edificar está en regla para construir si ese lote tiene las condiciones necesarias y si le falta el dinero para un plano para un anteproyecto para una vivienda social también el municipio nos va a ayudar no quiero que los vecinos digan no me dimen ahí porque no tenía plata la municipalidad la municipalidad de Arroyito somos todos y debemos servir parte de esto a una situación que tenga que dar con estas acciones en el Consejo de Mujeres como saben la vice intendente anterior venía coordinando el Consejo de Mujeres nosotros creamos desde el inicio el área de equidad donde está el Consejo de Mujeres el Consejo de Niños y el Prenad tres áreas por eso el título de equidad vinculada o relacionada directamente con el núcleo familiar la mujer como madre como hermana como tía como jefa de familia por eso se conformó también un equipo profesional para la atención de asesoría legal psicológica y de trabajo social se lanzó el programa Unidas de acceso a mamografías gratuitas y se inauguró el punto mujer en Arroyito un espacio libre de violencia algo que también entre todos debemos hacer los responsables ni el intendente ni el área ni el juez ni el policía pueden estar en todos los lugares si no hacemos que cada uno se haga responsable aún haciendo ser responsable de denunciar cualquier hecho que pueda significar violencia de género contra una persona contra un niño contra una mujer por eso también esta es la ciudad que tenemos que enfocarnos a veces hacemos denuncias o reclamos tontos y dejamos pasar cosas importantes nosotros estamos comprometidos en trabajar en todos los programas provinciales y nacionales pero también queremos que los programas locales tengan un peso propio de que más allá del gobierno de turno que esté o el funcionario que esté esto se pueda continuar porque también tiene que ver con la salud y con la integridad de las personas y de los que habitamos nuestra ciudad por eso también como una propuesta de campaña pusimos en marcha la primera etapa de salud mental se incorporó el servicio de psicología para la atención de familias que asisten al Prenat mayor personal incorporamos dos psiquiatras en el hospital municipal y pusimos en marcha una línea telefónica gratuita para atención psicológica durante la pandemia les quiero decir que los psiquiatras que vienen a nuestro hospital uno pertenece al equipo del doctor Alonso de San Francisco y la otra pertenece a la clínica San Michel de Córdoba importantes profesionales destacados pero que también tiene que ver con el compromiso se conforma un equipo de profesionales itinerantes para la atención psicológica en los centros de salud de la ciudad el Fuerte de Asito y la Curva como lo dije recién los profesionales el equipo que trabajaba en la guardería se preocupó me trajo un día un proyecto y dice queremos seguir trabajando en lo que hacemos y lo queremos hacer en las costas en el Fuerte y en la Curva y hemos tenido logros importantísimos porque se han detectado casos importantísimos en donde los vecinos se han sentido parte de esto por eso también el compromiso que más allá que vuelva a arrancar la guardería esta actividad la vamos a continuar gastaremos un pesito más harán unas horas más los profesionales pero vamos a tener este servicio garantizado fundamentalmente en los sectores más necesitados de nuestra ciudad en el área seguridad creamos un puesto fijo de seguridad ciudadana como todos lo saben hoy funciona en nuestro balneario se amplió la playa municipal de camiones con iluminación cámaras de seguridad las 24 horas se creó el equipo de seguridad ciudadana con el vehículo en funcionamiento y dos vehículos más acompañados de motocicletas que trabajan mancomunadamente o en conjunto con la policía local se inició el proceso de retiro el registro y retiro de autos abandonados en la vía pública los que no conocemos por ahí o nos damos vuelta por todos lados pensamos que hay pocos tenemos más de 400 vehículos sin usar abandonados en la vía pública otra tarea que le hemos encargado a nuestra jueza municipal también trabajar en el relevamiento a través del área de inspectores del área de seguridad pero de a poquito vamos a ir resolviendo este tema necesitamos también apelar a que los vecinos no vuelvan a reincidir con esta problemática porque lo vamos a ir sin duda tratando en la primera instancia de removerlo de una manera acordada sin ningún tipo de infracción pero la idea es resolver un problema que se ha hecho muy visible entre los vecinos y que lo queremos resolver definitivamente volvieron los controles viales a la ciudad y dos ítems importantes que planteados por los vecinos nosotros pusimos el mayor ímpetu y las mayores energías alcoholemia y ruidos molestos otro de los puntos que figura muy alto entre los vecinos fundamentalmente el centro en lo que tiene que ver con los ruidos molestos sin duda que quizás hay muchas cosas por hacer o que se hayan hecho y que por ahí no la estoy nombrando cosas que tienen que ver con lo humano que es lo que uno plantea o mi aspiración a que el gobierno tenga que tenga un trato humano y que cada uno de los funcionarios los que formamos parte se ponga en el lugar del que necesita en muchos de los casos sin poder dar el 100% de la respuesta pero entendiendo la necesidad de cada uno y confiando en el que plantea la necesidad es una necesidad real y no una necesidad inventada o armada para tratar de lograr beneficio porque cree que o porque se lo dieron a otro o porque otro lo logró a mí también me corresponde por eso algunos anuncios que quiero hacer para este año vamos a poner en marcha el hospital no se va a detener la salud va a seguir siendo la prioridad de la gestión el servicio de neumología gastroenterología psicopedagogía son tres servicios pendientes que tenemos y que lo vamos a poner en marcha durante este año digitalizar las historias clínicas y la asistencia a personas en lo que tiene que ver con el registro único para las personas que asisten o que asistan tanto al área del hospital o al área de desarrollo social o el punto mujer es decir vamos a tener un sistema de digitalización donde todos los vecinos y que también lo podrán usar las instituciones para conocer estadísticas y relevamientos exactos de cómo vivimos los arrodipenses vamos a conformar una comisión para dar forma a poner en marcha el centro de alta complejidad el tomógrafo va a ser el desafío es el desafío de esta gestión y lo vamos a hacer todos juntos todos juntos los arrodipenses y las instituciones porque quizás muchos pueden pagar hoy un estudio pero la gran mayoría no puede y son momentos inesperados de urgencias y queremos tener al igual que la parte privada la parte pública también tenga la opción con los centros vecinales hemos asumido el compromiso a través del nuevo presupuesto de crear una partida importante los centros vecinales tienen que ser un brazo del gobierno tenemos que tener el conocimiento y las realidades de lo que pasa en cada sector donde está el centro vecinal en cada barrio para poder ayudar a la gente sin duda que se ha hecho mucho en cultura se ha hecho mucho en deporte en los centros vecinales pero también necesitamos avanzar en las cuestiones sociales en las cuestiones que generen empleo como el mantenimiento de los sectores de los espacios verdes incluso hasta las obras públicas como lo dice nuestra carta orgánica en las obras les dije que el agua los desagües las viviendas y la costanera van a ser prioridades vamos a cumplir con la propuesta de que el sur tenga una pileta en el sector sur porque también tiene que ver con el marco de igualdad que queremos dar en cada rincón de la ciudad y también vamos a promover un concurso un concurso de profesionales y de arroyintenses que pensamos de nuestro centro de nuestra calle San Martín que pensamos que quisiéramos hacer y lo vamos a hacer abierto para todos porque también es uno de los proyectos que queremos reflotar la San Martín reflotar la San Martín y reflotar nuestro centro y en esto no estoy haciendo diferencia hoy saben que la Mariano Moreno se ha transformado en una calle una arteria importante comercial y de mucha circulación y también la avenida Pagani a corto plazo cuando esté la autopista va a ser otro de los puntos importantes por eso trabajar en un concurso donde los arroyintenses pensemos que haríamos que queremos va a ser uno de los propósitos de este gobierno municipal con el gas natural en los próximos días en el próximo mes vamos a estar firmando con CESPAL el convenio de ampliación de red para que el gas natural que hoy tenemos en la ciudad llegue a cada uno de los sectores donde no tienen red hoy se están haciendo las conexiones en los sectores donde hay red y donde desde hacía muchos años no teníamos gas entonces el paso que viene es a través de un convenio con CESPAL vamos a ampliar a dar la posibilidad de que el gas natural llegue a cada uno de los sectores a través de esta obra pública el desarrollo social discapacidad adicciones tercera edad en todos los frentes vamos a trabajar desde lo humano y ahora como primera medida y con el inicio de clases hemos reformulado el sistema de becas el sistema de becas que anteriormente el municipio ejecutaba el dinero ahora va a ser directamente al alumno para que pueda ir a las librerías locales en el cual ya hemos comunicado que deben presupuestar o deben pasar propuestas para los kits de útiles y los vamos a brindar a todos los alumnos que lo necesiten a través de una chequera que después el proveedor la va a venir a cobrar al municipio una vez que sea autorizado por el tribunal de cuenta en el área de tercera edad tenemos 20 abuelos hay 20 abuelos en nuestro hogar gracias a Dios gracias a Dios sin duda y al esfuerzo de muchas personas no tuvimos que lamentar ningún abuelo que tuviera que pasar por la muerte de COVID y ese también es un mérito de todos por eso también en este año de pandemia el hogar de ancianos tuvo un importante mejora de edilicia de comodidades para los abuelos pero fundamentalmente tuvo un cuidado especial para lo que era la pandemia y que lo vamos a seguir haciendo de la misma manera porque en conjunto con el hogar de día donde también asisten muchas personas madures nosotros hemos trabajado mancomunadamente con el área social atendiendo a más de 20.000 raciones de comida durante este año en lo que tiene que ver para la ayuda de las personas y en muchos de los casos han estado las instituciones en la primera etapa de la pandemia cuando arrancamos abril mayo que parecía que se nos venía el mundo abajo estuvieron los clubes los centros vecinales los responsables de las instituciones de Arroyito tratando de ayudar a una de las franjas más difíciles o quizás los que más mal la pasaron porque no podían salir realmente y que tenían que cuidarse necesariamente por eso en toda la franja social tercera edad niñez discapacidad adicciones va a estar el gobierno trabajando de manera mancomunada con todas las instituciones pero sin descanso como le digo a los funcionarios el que está cansado que se va de su casa pero acá no es para cansado tenemos que trabajar sin descanso en cada una de las acciones que nos comprometamos dentro de esta ciudad un tema muy importante que vamos a tener este año que tiene que ver con niñez Arroyito fue ciudad de niños y niñas hace unos años y hoy estamos ante la posibilidad de ser una de las ciudades más importantes o no la más importante del país porque hemos sido designada por la red internacional de niñez de infancia para a través de la Universidad Nacional de Córdoba una diplomatura que tiene que ver y nos va a poner al tope una diplomatura de formación en lo que tiene que ver con infancia por eso también son acciones y convenios que son muy importantes para nuestra ciudad porque podremos mostrar nuestra ciudad y fundamentalmente nuestro futuro de ciudad que son nuestros niños en educación y cultura deportes vamos a reiniciar las actividades según los protocolos y medidas sanitarias lo mismo que en el área de ambiente el compromiso de seguir mejorando nuestro predio de nuestra planta de reciclado nuestro Kirsu va a seguir como eje de esta gestión y otro punto importante que quiero resaltar que es el tema de seguridad estamos avanzando en un convenio con las empresas de telecomunicaciones para tener poder instalar 5G en una ciudad y de ahí armar el central de monitoreo para cámaras desde el estado municipal aspiramos a 50 cámaras nuevas en la ciudad para el control de la seguridad de nuestro país para cerrar quiero decirle a los concejales a los tribunos a los funcionarios nos eligieron para gestionar y tenemos que seguir gestionando con las herramientas que tenemos pero cara a cara con los vecinos mirándolos a los ojos entendiendo la solidaridad como símbolo de grandeza ayudando a nuestros jóvenes a crecer con expectativas y a nuestros mayores a vivir con alegría Arroyito se desarrolla con valores y con respeto crece con fe y se abre el futuro y eso somos nosotros esos fueron nuestros abuelos y nuestros padres esos son nuestros hijos esos son los que todos los días se levantan cada mañana convencidos de que el esfuerzo vale la pena y que nos va a ayudar a ser mejores como ciudad la vida es enorme aunque a veces demasiado corta para tantos sueños por eso no hay tiempo para perder por eso los invito a que todos vecinas instituciones debemos cerrar un pacto social donde cada uno sea protagonista de las decisiones que tomemos debemos volver a nuestras raíces aspiro a un gobierno abierto con el impulso de todos juntos se puede cambiar la grieta estoy convencido las diferencias los odios los podemos cambiar por tolerancia la injusticia por justicia la mentira por la verdad no importa de qué partido somos sino cuánto valemos cuánto representamos esta es una nueva forma de gobierno debe ser la forma de los arroditenses tengámosle fe y dámosle a Dios que nos permita aún en medio de las dificultades darle lo mejor de la gestión a nuestros vecinos señores concejales con la convicción de que cada uno de ustedes aportará lo mejor de sí en su tarea durante este año con este deseo quiero dejar formalmente inaugurado el periodo de sesiones ordinarias para el año 2021 ¡Gracias!